Buenas tardes a todos Gracias, gracias a todos por estar aquí ahora en la tarde ya empezamos la campaña y ahí les agradezco a todos ahí lo que puedan hacer por nosotros para todos, para continuar el trabajo aquí en el Prisito 1 se ha hecho bastante trabajo y vamos a seguir haciendo bastante con la ayuda de ustedes podemos continuar otros cuatro años y seguir el negocio que tenemos aquí en el Prisito les quería una cosa tenemos ahora esto para avisarles que aquí delante va a estar abierto aquí el Headquarters todos los días desde las 8 a las 7 de la tarde todo el día hay café, hay agua y todo aquí hay pan dulce o quieren llegar por aquí a visitar a levantar material para la campaña aquí estamos el sábado de las 9 a las 2 de la tarde allá como va el tiempo caminando para adelante pues ya le vamos cambiando las horas necesitamos estar aquí un poquito más tiempo aquí vamos a estar todos todos están invitados el día que gusten quieren llegar de pasada saludar disfrutar un ratito aquí estamos o por favor con toda confianza aquí estamos no estamos corriendo a nadie aquí estamos hay pizza todavía hay bastante que tomar con toda confianza aquí estamos enjoy the music y gracias a todos y que Dios los bendiga gracias aquí estamos aquí estamos haciendo vamos a 5 d y talento son mandalo